La natación es uno de los deportes más completos que existen. Es muy común que los padres de los hijos pequeños decidan meter a sus hijos a clases con la finalidad de que no corran peligro en momentos de tener contacto con el agua. Pero además de esto, si se continúa entrenando a ritmo más constante, más que una clase se vuelve un deporte de competencia. En el grupo que tengo de iniciación van desde 8 años, los más grandes tienen 11. Son de 8 a 11 años el grupo. En el grupo que yo tengo ya saben nadar cuando menos dos estilos. Los principales que serían crol y dorso y los fundamentos de mariposa y pecho. Pero sí tienen que saber nadar cuando menos esos estilos. Napoleón es capaz de entrenar niños en niveles de competencia gracias a sus conocimientos. Pues además de ser licenciado en educación física, ya tiene más de 10 años siendo entrenador especializado en niños. Pues cuando él lo fue, estuvo involucrado también en muchas competencias en donde resultó ganador. Desde pequeño yo empecé a nadar, entonces toda mi vida fui nadador. Luego cuando se jubiló mi entrenador, él me empezó a ayudar para prepararme como entrenador y desde ahí estoy ya trabajando. Ah, sí, es bastante. Estuvimos desde competencias de invitación, estatales. Y lo mejor es pues a nacional, a campeonatos nacionales. Es lo mejor que puede llegar. Napoleón ha logrado que sus chicos lleguen a niveles muy altos de competencias que se han llevado a cabo en diferentes ciudades o destinos. Siempre viaja con ellos para fortalecerlos y darles ánimos, además de su entrenamiento. A los niños les encantan las competencias y a sus padres también, pues siempre que pueden le agradecen a Napoleón por su trabajo. Pues el entrenamiento está adecuado a su edad, a su fase sensible, que es lo que pueden trabajar principalmente, pero tenemos una planeación anual que nosotros le llamamos macrociclo. A partir de ahí vamos desglosando lo que les toca nadar, ya sea por mes, por semana y pues por día. Todo adecuado a la edad que tienen y al nivel técnico y competitivo también. La natación en los niños pequeños es un deporte que además de ayudar con su salud, puede funcionar como un seguro de vida al estar seguros los padres de que no se van a ahogar en ningún momento. Informo para Nuestra Visión, Dana Romero.